Música Ella opta por el salto, una inversión adelante Salto del grupo 2, con nota de partida de 10 Luego hará dos mortales adelante agrupados Así, muy bien, sí señor, vaya salto que ha hecho Vaya salto que ha hecho Qué saltazo acaba de hacer Elena Produnova Impresionante Bárbaro, fíjense cómo se agarra las rodillas De ahí que se ponga esa cantidad de magnesia Pero cómo lo frena Fantástico, fíjense qué cara de satisfacción De Elena Produnova Vaya salto que acabamos de ver Con lo difícil que es ver un salto hacia adelante bien aterrizado Magnífico Fíjense qué cara Vaya salto. ¡Vaya salto! ¡Vaya salto! ¡Vaya salto! ¡Gracias! ¡Gracias! Just... She's going for a big handspring double front. She needs massive heel speed. The feet up, up and over, one, two... Oh, and she made it! She made it! Oh, my God.